de la vida de los niños. Amigos de Los Ángeles, muy buenos días, soy Nitzia Chama y mucha atención sobre todo a los padres de familia porque le tengo una pregunta. ¿Sabían ustedes que los primeros cinco años de vida de sus niños son de vital importancia porque es donde su cerebro se está desarrollando a su máxima capacidad? Ah, bueno, pues para esto tenemos a nuestra invitada Fabiola Montiel, representante de First Fire LA, para que nos platique un poquito más sobre este dato tan interesante. Claro que sí, Nitzia, muchas gracias. Imagínense que más de medio millón de neuronas se disparan al mismo tiempo cuando estamos interactuando con nuestros bebés. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar para ayudarles a desarrollar su cerebro y que les va a ayudar en una vida de aprendizaje. Completamente de acuerdo. Oye, y como padres en casita, en la escuela, ¿cómo los pueden motivar para que los niños sigan aprovechando al máximo el crecimiento de su cerebro? Así es, podemos observar qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama la atención y describir los objetos que les llaman la atención, los colores, la textura, etc. Pero también podemos hacerles preguntas. Oye, te veo muy contenta. ¿Por qué estás tan contenta? Cuéntame, alargar esas interacciones y crear más conexión con ellos. Oye, ¿y dónde pueden encontrar los padres de familia más consejos como este? Los invitamos a que visiten nuestra página web y que recuerden aprovechar cada momento que tienen para ayudar el desarrollo del cerebro de sus bebés. Muchas gracias por esta valiosa información y que pasen muy buenos días, amigos de Los Ángeles. Música Música CC por Antarctica Films Argentina